Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen. Esta viene a ser la primera lectura después del ejercicio de portal. Como he dicho en todas las lecturas hasta ahora, si no es Sagitario, lo hayas hecho o no, el ejercicio ha sido un ejercicio, bueno, un tipo de portal que ha tenido todo que ver con el cambio, con un cierre de etapa de dos años. Por lo tanto, hayas hecho el ejercicio o no, el cambio ya está hecho. Lo único que te voy a decir es que espero que en esos días, o sea, que hace dos días hayas estado vibrando bonito, al menos aunque sea un rato, o que hayas estado vibrando en un poquito más de claridad. Esto es general, vamos a dejar que hablen, por lo tanto puede que te sea espejo y si tú no eres del signo de Sagitario pero que vienes a checarle las energías a alguien puede que te esté aplicando a ti. Vamos allá, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Una cartita. A ver, ¿qué te están diciendo? Signo de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, 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 dos cartitas. Dos cartas super mentales, ¿eh? Moralidad y esquizofrenia. La esquizofrenia no es que estemos diciendo que aquí hay alguien que está loco ni mucho menos, sencillamente es el cierre del cuarto chakra para poder tomar una decisión con claridad, con objetividad. Y también es que a veces es la dificultad de verle la solución a una situación o sencillamente qué camino tomar, me voy por aquí o por aquí. La carta de la moralidad viene a hablarnos de una energía de muchos de vosotros, a lo mejor lo que tenéis en la mente ahora mismo es lo que estáis aplicando en esta tierra, en esta vida. No es justo, yo no lo veo justo, por ejemplo, pues no lo hago. Esto no me gusta, pues no lo hago. Esto sí que me gusta, pues lo hago. La moralidad viene a ser esa persona que se deja llevar por una energía individual y una energía muy sana. Es alguien que ya ha llorado mucho, es alguien que ya ha sufrido mucho. La energía de viuda también, que después a lo mejor de esa situación ha cerrado su corazón y le cuesta a lo mejor enamorarse, le cuesta verle salida esta energía de frialdad emocional o al menos es lo que llega a proyectar. Y así es como la gente que hay a su alrededor, pues la llega a percibir. Volvemos. La energía de la moralidad es alguien que tiene el camino abierto, a pesar de que no lo está viendo del todo claro, pero es la decisión, es la voluntad de decir mi camino va a ser abierto y punto. La moralidad es una persona que visualiza su futuro de manera bastante clara y sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí, que para ello hay que tomar una decisión. Una decisión. Alguien que está aquí al mismo rato para acá y como no sabe, no sabe cómo hacer a lo mejor para quedarse en este sitio o este, no sabe. ¿Por qué? Porque sus emociones o su visión lo que hace es que se esté enfocando en sus riesgos. Si yo tomo esta decisión va a pasar esto, si yo tomo esta, pues lo otro. Bueno, signo de Sagitario, esto te está diciendo como que te iría bien dejarle a tu corazón que hable, que opine. No te estoy diciendo que te dejes llevar por esta intuición, ya que creo que va a ser un poquito difícil porque estás muy mental, pero escuchar y tener en consideración lo que te dice tu intuición que nunca, jamás se equivoca. Jamás. También hay que diferenciar eso de los miedos, que hay mucha gente que lo confunde muy fácil. Vamos allá. Sagitario, sacamos un par de cartitas para ver del por qué te están hablando mediante esta situación. Seis de copas. Y bolo. Y un cinco de oros. Para algunos de vosotros esto ha sido por el regreso de una persona a tu vida, alguien que probablemente con el que tuviste cierta situación o ciertos recuerdos o alguien de conexión de sangre, ¿vale? Porque las copas no siempre hablan de un ex y este tipo de cosas. También hablan de los hijos y de la gente con la que hay algún tipo de lazo de sangre, hermanos o cuñados o lo que sea. Total, algunos habéis estado viviendo una situación así. Te tocó a lo mejor cortar los lazos energéticos o sencillamente llegarte a ver esta situación de manera, pues vamos a decir, súper clara, súper dura a veces, pero es lo que había. Y es lo que había que hacer para obtener esta paz. Y esta, porque es verdad que hay que decirlo todo, no te veo con una conexión energética, con un tipo de lazo energético. Puede que lo haya, pero que actualmente no te afecta mucho, ya que tengo una persona que ha estado vibrando en victimismo, ¿vale? Ha estado pues recordando cosas, situaciones, ha estado observando fotos, tu perfil no lo veo mucho, pero que ha estado vibrando un poquito en esa melancolía y se arrepienta un poquito por lo que ha hecho antes. Pero, te lo digo desde ya, sin una vez agitario, no es eso de me arrepiento y quiero arreglarlo. No, he hecho esto, fíjate cómo ha ido la situación, fíjate qué mal estoy. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Es alguien que va de victimismo a base de sus acciones, de sus fastidiadas, de sus, bueno, no quiero hablar yo mal, no quiero decir yo algún tipo de palabrota, pero que la ha fastidiado bien y se está haciendo la víctima. Es como un plan, no sé qué ejemplo ponerte porque me está poniendo esta persona de verdad. A mí me está poniendo ya de los nerviosos. Es una energía súper victimista de esta gente que si tú estás con la fe de que puede ser que en un futuro cercano o lejano vaya a cambiar, bueno, le va a costar muchísimo. Vamos allá, Sagitario, gracias. Salto un 8 de bastos y un 8 de bastos ya estábamos hablando signo de Sagitario de que a lo mejor tú has estado durante mucho tiempo en esta situación y te has quejado tú también en plan que esta persona es así, esta persona es asá y ahora te estoy viendo con la necesidad de moverte. Es el movimiento, las comunicaciones, el ir hacia adelante, viajes por aire para algunos, pero que también muchos estáis obteniendo la ayuda de una mujer que no es de tu familia, ya sea mediante unas charlas o te está ayudando en alguna situación en tu vida. Vamos allá, los enamorados que representa a Géminis por si te dicen algo, 7 de bastos y el 2 de copas. Pues fíjate lo que te voy a decir que aquí hay algunos que os veo visitando algún tipo de banco, enviando algún dinero fuera de tu país con el fin de ayudar, el fin de ayudar a alguien. Empezamos. Los amantes que hablan de las energías de Géminis que van a ser la carretera. Aquí hay un viaje en la carretera. Para muchos de vosotros si vais a coger el coche en estos días, aquí se está viendo mucha dificultad, muchos atascos, como sea. Por lo tanto, este 7 de bastos nunca viene a hablarnos de una situación fluida, sino de una situación con ciertas dificultades y estrés. Agobio, agobio, agobio. Pero que todo esto tú lo estás haciendo por alguien más. Porque al final hay una energía de 2 de copas por alguien aparte. Total, la energía de Géminis te está diciendo que estás justamente eso que estamos hablando, de que hay que tomar una decisión. Esta decisión va a ser un poquito difícil ya que tiene que ver con el amor y esta decisión va a cambiar tu vida totalmente. Puede que mediante esta situación que tú estás ahí, que no sé qué hacer o porque alguien aquí te está ayudando, como he dicho, una mujer que no es de tu familia. Los amantes, las comunicaciones, como he dicho, viajes cortos, una decisión a tomar que va a ser difícil, pero que tienes que funcionar desde el amor, que digamos hacia ti mismo, hacia lo que sea. Un 7 de bastos, dificultades, ataques, ataques de energía, envidias. Por cierto, ya subí el hilo rojo a Facebook, lo subí ayer, porque había muchísima gente que me lo ha pedido. Entonces, pues ahí está, con su oración y todo. Total, un 7 de bastos, bien hablarnos de las dificultades al hablar. Del que a lo mejor tú estás hablando con alguien aquí que hay a tu alrededor y viene a ser la persona esta que probablemente es de elemento agua o tierra y te llegas a sentir un poquito atacado. No estoy diciendo que esto es cierto ni que no es cierto, pero con este 7 de bastos, muchas veces es como tú llegas a proyectar esta situación, como llegas a verla, como sea. 7 de bastos, te está diciendo que si te nace, hazlo y si no, pues no lo hagas. Yo por lo que veo, para un grupo de vosotros, es como que estás así porque estás buscando algún motivo. Es como por ejemplo, conozco a un chico desde hace mucho, que esté cuatro meses, no se mueve, no arranca ese señor, no arranca. Por lo tanto, conozco a alguien que realmente tiene todo lo que yo necesito, pero es como que yo, como yo no sé hablar a lo mejor de mis emociones, no sé, no sé llegar a tomar una decisión. Ahora mismo es como que estoy buscando ese hablar, estoy buscando esa pasión. Me dejo llevar, es verdad, me dejo llevar por la pasión para que esa persona reaccione, para que haga algo, para que haga algo, para a ver si así veo alguna señal para no irme, para no irme. Y así me quedo, ya sea pues en esta relación, empleo, esta familia, en el barrio, lo que sea. Con una carta del 2 de oros, de disculpas, de copas, ahí al final estamos hablando de la resolución de algún conflicto, de una fusión emocional, de alguien súper diferente a ti, pero que también estamos hablando de la finalización de un conflicto que va a ser mediante a alguien más. Algunos aquí estáis con estas energías de bloqueos que vais a bloquear a cierta persona que a lo mejor ya está bloqueada, porque la verdad es que yo no te veo con estas energías de paz. Caballero de espadas, 9 de oros y 10, y 9, disculpa, de bastos. Mira, yo te vuelvo a decir lo mismo. Aquí hay alguien, signo de Sagitario, yo te lo digo como tal. Esta persona es como que de repente puede aparecer con cierta actitud diferente, pero yo te digo esto y tú con esto haces lo que quieres. ¿Qué sabes? La gente, a lo mejor con la que tú estás, nada más en las situaciones malas, feas, que esta persona pues cuando está bien se olvida, pues esta persona va a estar mejor y se va a olvidar. Esta persona, yo te lo digo y disculpa, tú haz lo que quieras. Te van a llegar noticias y comunicaciones o algún tipo de llamada que va a revelar la verdad de esta persona. O sea, tan mal no está el horno, tan mal esta persona no está. Para empezar, y lo segundo es que tú aún así a lo mejor quieres estar, bueno, no ha pasado nada aquí, bueno, sí que me dieron alguna revelación, pero yo voy a buscar el verle lo positivo a esta situación. No lo tiene. Bueno, yo te digo lo que te dicen aquí, pero claramente cada uno hace lo que quiere. Para otro grupo de vosotros, tú puedes estar todo el tiempo que tú quieras con esta persona y por lo que se está viendo va a ser de aquí dos meses, esta persona va a estar mucho mejor y se va a ir. No es que me guste quitarte la ilusión, pero tampoco te la voy a vender porque a ti te veo con estas energías de movimiento, de hablar mucho, de hablar de tus emociones, pero es que te veo a ti solo en esta lectura. Comunicaciones desde el corazón, muchas comunicaciones que al final, esto es un 7 de bastos, es como en no sé cómo hacerte llegar lo que siento, sencillamente me está saliendo desde el plexo solar, no desde el corazón, sino desde el plexo solar, porque quiero que te muevas, yo quiero que te muevas, quiero que hagas algo, ¿vale? Ya que a lo mejor has estado por mucho tiempo queriendo reeducar o que se amolde cierta persona o que cambie, que se salga un poquito de su coraza, pues no, no se está viendo mucho. Es que donde no hay, no, es que es difícil. Sagitario, yo sé que esto no va a gustarle a mucha gente y que mucha gente querría, pues, escuchar, es que te quiere y te ama y va, 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 no, yo qué sé, va a hacer lo que sea, pero es que no te vaya a engañar, si es que es lo que aparece aquí. A ti te veo con estas energías de nueve de bastos hacia una carta de nueve de oros. Es una energía de soltero, es una energía de alguien que ama su libertad terrenal, por lo tanto, obligación hacia nada. Y tú quieres seguir así con una energía de tu energía, que es puro fuego y pasión, hacia una energía de tierra, que es la máxima lentitud que hay en este plano, la máxima lentitud. Y aparte es un nueve. O sea, que a esta persona le ha costado mucho lograr esto. Por lo tanto, signo de Sagitario, como yo estoy haciendo con una pequeña observación que ha significado para ti este ejercicio de portal, repito, hayas hecho el ejercicio, no, reconocer, reconocer, pero que también, esto yo sé que no va a gustar, reconocer que no siempre hay alguien, aparte, que te fastidia la relación o la situación a ti. Reconocerlo. Porque, como he dicho antes, la dificultad de ver un camino, es verdad que para muchos puede haber la energía de una suegra, de una cuñada, de una ex, puede ser. Pero que, en general, es una mujer. Pero que, al fin y al cabo, el que está, el que se está dejando llevar por esta situación, o lo que sea, es la persona. O tú. Por lo tanto, es esto. Es como empoderarse. Ya que esta persona, pues que viene de con una sensación, no sé, con, es que vibra en carencia desde que era pequeño, pequeña. Esa, ha vibrado en una carencia afectiva. Siempre se sintió, a lo mejor, aparcado, aparcada. Y en, por lo tanto, lo que está haciendo aquí es, que se marcó muchos objetivos, cosa que está bien, pero para muchos, es que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y no hace eso de nosotros, no lo dice mucho. Por lo tanto, para muchos, esto de reconocer, que bueno, si yo pertenezco a esto, me quedo, y si no, pues no. Pero antes, ¿por qué yo no pertenezco? Porque sí, estoy en esta situación. Como he dicho, para muchos, es reconocer, que no siempre hay alguien aparte, que se mete en esta situación, o, que por mucho que yo quiera algo, si no ha de pasar, no ha de pasar. Que para amar, hay que dejar de querer. Quiero que se mueva, quiero que haga esto y lo otro. Y esto yo sé, signo de Sagitario, que es fácil que te venga a hablar yo, que te diga esto, pero bueno, esto es la situación de cada uno, al fin y al cabo, vas a tomar la decisión que tú consideres, de la que necesitas, pues, aprender algo. Pero espero, signo de Sagitario, que no estés yendo por el mismo camino, mil y una vez, porque ahí vienen las decepciones, dolores, y traumas, y la frialdad, porque uno quiere ser fuerte, y termina siendo frío. Signo de Sagitario, espero que tengas la claridad, los guías y señales, que sepas tú también, ubicarlos y verlos, para, bueno, para que obtengas la paz, que te mereces. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, si he dicho algo que no gustó, me disculpo. Y bueno, no te olvides de darle a like, suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.